¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? En la semana empezamos por Bucarest. Pasó mucha gente por el sofá rojo y creo que en general hay muchos realmente contentos de formar parte de la Unión Europea, pero todavía están muy preocupados por la corrupción en Rumanía. Dicen, bueno, está muy bien estar en la Unión Europea, pero si no logramos los beneficios a través de nuestro gobierno, hagamos algo. Creo que hay alguna gente que mira a otros países de la UE y piensan, ¿por qué no tenemos eso mismo? Para mí ha sido sorprendente como Rumanía ha evolucionado durante años. Porque ya he estado allí, es evidente que hay cosas pendientes, pero también hay más riqueza, es un sitio mucho mejor de lo que solía ser. ¿Y cuál es la sensación más frecuente entre la gente? Bueno, en Rumanía la gente sigue esperando con impaciencia su lugar en la Unión Europea y de alguna manera consolidarlo. ¿Sabes? Los jóvenes, en particular con los que hemos hablado, creo que muchos de ellos quieren quedarse en Rumanía. Porque existe el problema de que muchos jóvenes se van al extranjero. Rumanía tiene una población que se reduce y envejece. Vimos a mucha gente saludar a los líderes comunitarios a su llegada. No han tenido esa recención en otros países de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, los húngaros son mucho menos sinceros acerca de sus opiniones políticas y las elecciones serán mucho más sobre cuestiones internas que sobre grandes temas comunitarios, pero creo que a este último respecto, la migración será el tema más decisivo. Mejor entonces comencemos nuestro viaje.